como tal te comadre aquí está durmiendo pero en la misma que está yendo y le dicen así mentira loca no es la del premio si se está quitando la ropa que no me traiga el desafiador a mi casa que eso es eso si no lo acepto yo aquí está bien se me cuida mira tú que bien oye ayer en la discoteca donde tú vas hay una chapeadora que se diga vete y la loca cuidado cuando hay una chapeadora para acá ella le encanta bailar sin ropa tú eres una freca te gusta la fiesta aquí no te importa tú hasta señas tu teta 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 tú estás vestida loca cuando te veo se me agua en la boca estoy loco por quitarte la ropa y brindarte un rogal a la roca tú estás vestida loca cuando te veo se me agua en la boca estoy loco por quitarte la ropa y brindarte un rogal a la roca tírate a la piscina y hazte la loca tírate a la piscina y hazte la loca tírate a la roca a ella encanta bailar sin ropa a la ropa a la ropa a la ropa quítate el bikini tú eres un modelo Y dile a tus amigas que yo soy tu jefe Tu novio es guaremate, yo soy su relevo Si la noche se da más, entonces yo me atrevo Tu novio es guaremate, yo soy su relevo Si la noche se da más, entonces yo me atrevo Tú eres una loca, pura filatona Fiquitona, pura filatona Tú eres una loca, pura filatona Fiquitona, pura filatona Pety la loca, Pety la loca Ella le encanta bailar sin ropa Pety la loca, Pety la loca Ella le encanta bailar sin ropa Ropa, 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 ropa Bop, 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 b Gracias.